Buenos días, mi nombre es Juana Jaramillo y les voy a hablar sobre la estacionalidad de la lluvia en el Parque Nacional Natural La Macarena, un trabajo que realicé en conjunto con Melisa Tuirán y Andrés Ochoa. El Parque Nacional Natural La Macarena fue declarado como área protegida por el decreto 1989 del 1 de septiembre de 1989 y cuenta con más de 629.000 hectáreas entre selva húmeda y bosque. La estación plurimétrica que se utilizó para estudiar la precipitación en parte de este parque fue Rautal 1, en el municipio de La Macarena, departamento del Meta. De la localización es importante destacar que la estación está entre los límites de los Parques Nacional Natural La Macarena y Tinigua, que juntos hacen parte del área de manejo especial La Macarena. Además que la estación está en una zona de estrechamiento del río Guayabero llamado Rautal de Angosturas 1. Los datos fueron sacados del IDEAM con resolución temporal diaria del 9 de junio de 1983 al 31 de enero de 2021, con un total de 1.319 datos faltantes que corresponden a un 9,59% de los datos totales, se consideraron faltantes los meses que tenían más de 5 días faltantes y los años que tenían más de 15 días faltantes. Para analizar y obtener una descripción estadística de la precipitación en la estación Rautal 1, se utilizaron series de tiempo en resolución diaria, mensual y anual. Para determinar la estacionalidad de la zona se utilizaron dos diferentes gráficas. La primera, la curva de masa de urrea, de la cual se observan los puntos de quiebre que nos indican los cambios en las temporadas climáticas. Y la segunda, un box plot del ciclo anual en resolución mensual, que nos permite observar la distribución de los datos y la caracterización de la estacionalidad, mediante el cambio de las medias de precipitación mes a mes. Por último, para establecer cómo afecta el fenómeno ENSO en la precipitación de la estación Rautal 1, se utiliza el ONI, que es un indicador para monitorear este fenómeno, y lo divide en tres fases según la temperatura del Océano Pacífico. La fase cálida, el niño, la fase fría, la niña, y la fase neutra. Como resultados, tenemos la serie de área, de la que se obtuvo una precipitación media diaria de 8.57 milímetros. De la serie mensual, se puede ver que su valor máximo fue 924 milímetros, su valor mínimo de 0, y una media mensual de 258 milímetros. De la serie anual, se puede ver que el máximo anual fue 4.225 milímetros, y el mínimo fue de 1.801 milímetros, con una media anual de 3.133 milímetros. Se puede observar que la curva de masa es una curva suave, y tiene tres puntos de quiebre. El primero, en el día 56, queda de inicio al temporada de lluvias. El segundo, en el día 211 del año, donde las lluvias merman. Y por último, el día 334 del año, que da fin a esta temporada. En el boxplot, se observa que la temporada seca es muy marcada entre los meses de diciembre a febrero, que la temporada de lluvias es entre marzo y noviembre, pero que en septiembre y octubre hay una disminución significativa. Al clasificar el ciclo anual según las fases del fenómeno venso, como se observa en la figura, se puede decir que cada fase de este fenómeno afecta esta zona de una manera en particular. En la fase del niño, el aumento de lluvias se da principalmente en los meses de junio y julio. En agosto y septiembre hay una disminución significativa y en octubre vuelve y aumenta. Para la fase de la niña, el aumento de lluvias se da principalmente en mayo. Podemos concluir que la estación Raudal 1, que representa la precipitación en parte del Parque Nacional Natural Amacarena, tiene un régimen de lluvias unimodal. Con una temporada húmeda que inicia el día 56 del año y tiene una duración de 278 días y la temporada seca que inicia el día 334 del año y dura 87 días. Por último, ante las fases del fenómeno venso, hay variabilidad en el comportamiento de la lluvia en parte del Parque Nacional Natural Amacarena. Muchas gracias.